Únicamente a través de la Carta de Antecedentes No Penales, el Congreso del Estado comprobará que los presidentes municipales interinos de las alcaldías que permanecen acéfalas no tengan vínculos con el crimen organizado, reconoció el diputado priista Olivio López Mújica. Y es que el presidente de la Comisión de Gobernación no precisó los mecanismos que utilizarán para corroborar la probidad de los alcaldes sustitutos y evitar que mantengan nexos con el AMPA organizada y reconoció que solo será a través de la Carta de Antecedentes No Penales. Tenemos que revisar los requisitos que está la Carta de No Antecedentes Penales, que es un documento expedido por una autoridad y es la pauta para decirnos que no tiene ningún antecedente penal, señaló. Reconoció que será el único mecanismo para avalar la honestidad e integridad de los alcaldes sustitutos. Con información de Alejandra Martínez, Voz María Selvarela.